he aprendido a ayudar a los jóvenes a rescatar sus sueños antes no sabía yo tanto de adicción no sabía bueno y qué se puede hacer si alguien no quiere se puede hacer muchísimo y cuando todo está más oscuro negativo cerrado es cuando más oportunidades hay para para salir adelante yo empecé a usar drogas más fuertes que fue crystal med siempre que uso esa droga estoy enojada eso pasó cuando tenía los 12 años pero era la marihuana pues la bebida pues la coca rené quiere ser a cocinero profesional yo pensaba que yo era más otra persona otra persona que se va a morir otra persona que lo van a balancear él tiene excelentes técnicas sociales lo está usando aquí en Phoenix house para lograr sus sueños no 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 más porque está aquí es algo muy especial que me abrazan y abrazo yo y tengo buena comunicación con ellos como siempre le digo a los padres son mis hijos porque llegué a robar este y fue todo para conseguir dinero verdad i remember the first day she came in here the way she looked from her drug use and two weeks and she was like you know what this is not I'm not I can't do this o sentía como que tenía una hija pero como se es muerta en vida pero muerta her mother came here every single week no matter what her job situation was she had other kids to take care of she made the commitment to come in es difícil pero no imposible hopelessness as some families feel there is a light there is volví a ver su rostro más alegre la jazwin que era cuando tenía 13, 14 años les podemos ayudar no no tienen que lidiar solos con este problema de la adicción o las pandillas o la violencia como nadie me hacía caso yo siempre quería atención llegó un punto que era bien agresiva ella estaba usando crystal meth siempre que usó esa droga estoy enojada no se le podía decir nada porque se enojaba y le quería pegar a uno llegué a la casa me estaba tratando de decir que no donde estaba y yo me enojé y me encerré en el cuarto agarró las llaves y la abrió y nada me estaba me estaba tratando de hablar pero yo tan enojada que estaba le comencé a pegar le llamó a la policía y me encerraron unos toman un poco más tiempo para poder abrirse y decir todo lo que sienten y para poder llegar al centro de su corazón de donde viene el dolor ya no es agresiva cuando le hablas aunque es algo que no le va a parecer no se enoja siempre que la miro lloro porque como ya ahorita no estoy con ella apenas me había dado cuenta cuanto quiero a mi mamá porque ella no merece eso piden ayuda que no tengan miedo a pedir ayuda que no se sientan solos lo que no les va a faltar es el amor y cariño me gustaría que si los padres se sienten confundidos solos con vergüenza no saben a dónde ir que lo que llamen o los mismos jóvenes pueden llamar o si ellos tienen hijos en la juvenil o en las pandillas o que se sienten que están perdidos no están perdidos es exactamente la persona que Phoenix House quiere cuando cumplí los 14 años empecé a tomar tenía tanto sufrimiento dentro de mí que al tomar sentí como mi corazón mi alma se sentía mejor aprende también a identificar los problemas emocionales que tienen de dónde vienen y cómo pueden ellos solucionarlos era un escape para mí para los sentimientos empecé a usar drogas más fuertes crystal meth, cocaína aprenden por qué usan esas drogas específicas qué función tienen en su vida llegué a golpear a mi prima y eso fue lo que causó que me metieran en probation me llevaron a Juvenile Hall este día empecé a pensar yo no quiero estar viviendo así y entonces le dije a mi mamá sabes que no puedo, no puedo hacer esto yo sola pues yo he tratado de parar de hacer drogas y recaía siempre, siempre alguien en la familia tiene, hace drogas, está enfermo pero no es nada más él, esa es toda la dinámica es toda la estructura de la familia mi mamá me dijo sobre Phoenix House y me dijo pero tú tienes que hacer la llamada mitad de mí sí quería la ayuda pero la otra mitad y no me seguía jalando para atrás y no, no lo necesitas eso no te va a hacer feliz y hay personas que les toma tiempo que se recaen y recaen es el querer, es el tener la fe y el pensar de que no quieres eso para tu vida venir aquí les puede crear nuevas alternativas para hacerlo de una manera diferente aquí adentro pude aprender a vivir sin tener que usar drogas si no fuera por Phoenix House yo no había estado aquí yo aprendí mucho yo aprendí a valorar el tiempo que he estado con mi familia es esperanza, amor, aceptación incondicional no importa de dónde vengas, quién seas o qué tan bajo piensas que estás vas a ser aceptado, apoyado no vas a ser abandonado y en tu proceso de recuperación siempre vas a tener todo ese apoyo que necesitan me gusta el concepto del ave Phoenix el nombre es un mito griego en el cual el ave Phoenix se destruye a sí misma y después se levanta de sus cenizas y se renueva entonces se escogió ese concepto porque a veces las personas que hacen drogas se destruye uno mismo con sus comportamientos adictivos con las drogas pero para salir adelante hay que tener esperanza para volver a reconstruirse a uno mismo aprendí que la vida es bonita si la sabes vivir que es lo que sea si la verdad no es lo que sea que la vida es de sus Gracias.